Hemos actuado en forma prudente tomando todas las disposiciones que el gobierno lo ha señalado. Pero es necesario que la ciudadanía conozca especialmente algunos puntos que como COE municipal hemos resuelto. En primer lugar, que se va a garantizar la provisión normal de los servicios de agua potable, de alcantarillado, la vialidad, el saneamiento, la recolección de basura y el manejo y tratamiento de residuos sólidos. Se restringe la circulación vehicular conforme a la disposición del COE nacional y el transporte comercial en taxis y ejecutivos circularán de acuerdo al último dígito de la placa desde el miércoles 18 de marzo a partir de las seis horas. Así mismo, los agentes de la policía municipal, agentes civiles de tránsito, seguirán continuando con sus labores para garantizar la seguridad ciudadana y realizar los controles de ley. Aquí hay un punto también importante que la ciudadanía tiene que saber, que se ha suspendido el cobro de las planillas de todos los servicios e impuestos municipales hasta segunda orden sin recargo. También hemos dispuesto la suspensión de términos y plazos según corresponda para la tramitación de procesos administrativos y tributarios. Hemos dispuesto también la distribución de implementos de bioseguridad en todos los departamentos del gobierno municipal. Los mercados laborarán hasta las tres de la tarde. Se realizarán fumigaciones continuamente en los diferentes espacios municipales. Y algo que estaba en proceso para esta semana, como era un concurso de méritos de oposición para diferentes cargos del municipio, estos quedan también suspendidos hasta segunda orden. Por lo tanto, yo he dado lectura a lo principal que necesita conocer la ciudadanía. Y repito, ya lo ha dicho la señora gobernadora, el señor prefecto, todos conocemos que el aislamiento, la desinfección son parte fundamental del trabajo conjunto que tenemos que hacer todos los lojanos para que esta pandemia no surta, no dé estragos, no surta efecto aquí en la ciudad de Loja. Ese es nuestro aporte y nuestra solidaridad para todos los compañeros y amigos de aquí del país y de Loja.